De vez en cuando los organizadores de la Fórmula 1 se la juegan y nos encontramos con un gran premio muy inusual. Y es probable que eso ocurra para la primera carrera en el nuevo circuito de Las Vegas. Es rápido, es un circuito urbano y la carrera comienza a las 22 horas hora local. Pero el mayor desafío para los equipos es que en ese momento hará frío, mucho frío. ¿Por qué creéis que es un problema correr con una temperatura mucho más baja de lo habitual? ¿Qué van a hacer los equipos y los pilotos al respecto? ¿Veremos una carrera increíblemente caótica? Los coches de Fórmula 1 no funcionan demasiado bien con temperaturas bajas. Ahora bien, ¿esto es algo contradictorio? Es posible que te des cuenta de que todas las vueltas más rápidas en tu pista de karting local se hayan conseguido por la tarde o por la noche. Pero en la Fórmula 1 las unidades de potencia y en particular los neumáticos simplemente no están hechos para funcionar cuando las temperaturas están por debajo de los 15 grados centígrados. Y te preguntarás, ¿y eso por qué? Bueno, la mayor parte de la temporada se encuentra dentro de una banda de temperatura bastante ajustada, dentro de un rango medio de 20 grados. Y así ha sido desde hace tiempo. Recuerda que los coches de Fórmula 1 intentan extraer siempre el máximo rendimiento, no tan solo funcionar en cualquier condición, como se busca con los coches de calle. Mientras que los neumáticos de calle tienen un conjunto muy amplio de condiciones de funcionamiento, los de un Fórmula 1 no. Están hechos para traccionar con fuerza y lidiar con todas las fuerzas asociadas a ello. Por cierto, tampoco les gusta ir despacio, no. Basta con recordar a Richard Hammond a bordo del Renault Fórmula 1. Su principal problema fue que no mantenía los neumáticos calientes, lo cual hacía que el coche fuese muy difícil de conducir. Y esta podría ser la misma situación. De todos modos, volvamos a Las Vegas. La temperatura media a mediodía es de 21 grados centígrados, ideal para la Fórmula 1. Pero es que la Quali en Las Vegas será a medianoche hora local y la carrera a las 10. Lo que significa que estos coches podrían ver temperaturas alrededor de los 5 grados centígrados. Por lo tanto, será la carrera más fría de la temporada y quizás de la historia. Es cierto que los equipos a veces hacen funcionar sus coches en condiciones más frías, como en los test de pretemporada en Barcelona, por ejemplo, donde la mínima diaria es de 4 grados, pero es que la máxima es de 16. Y, por supuesto, en esos test de invierno se entrena siempre durante el día. Además, se trata de entrenamientos con pitlane abierto. O sea que cuando hace frío, los equipos simplemente tienen la opción de esperar a que suba la temperatura. Y eso, queridos amigos, es muy diferente a tener que correr al 100% del ritmo a medianoche para la Quali y a las 10 de la noche para la carrera. ¿Y cómo es pilotar un Fórmula 1 en condiciones de frío? Bueno, mi compañero Scott Mansell ha probado algún Fórmula 1 durante invierno en el Reino Unido, en concreto en el circuito de Donington Park, cuando las temperaturas rondaban los 5 grados. Y puede confirmar que no es muy agradable. En primer lugar, hay muy poco agarre, lo cual es bastante obvio, ya que los neumáticos están muy fuera de la temperatura para la que están diseñados. Sin embargo, aunque el bajo agarre signifique que hay que ser más delicado con los frenos, así como en las curvas y también al acelerar, uno se acostumbra rápidamente. Pero lo más difícil para un piloto no es el poco agarre, no, sino la rapidez y lo impredecible que es el coche en cuanto a cuándo se te va, sobre todo en las curvas rápidas. Una de las principales habilidades necesarias para ser rápido con un coche de carreras es precisamente eso, predecir cuánto agarre tiene el coche y cómo se comportará cuando llegue al límite. Y cuando hace mucho frío, esa capacidad de predicción se reduce drásticamente. Imagínate que te diriges a una curva rápida, giras y el coche responde bien, aceptando el ángulo de giro que le has pedido. Pero de repente, en mitad de la curva, ¡pam! Tierdes el tren trasero y se te cruza muy deprisa. Como piloto, un susto de ese tipo no mola nada. Significa que no hemos podido predecir correctamente la velocidad en esa curva. Quiere decir que en lugar de esperar a una ligera deriva y corregir ligeramente, tenemos que reaccionar ante ella. Y hay una gran diferencia entre ambos. Reaccionar a una cruzada repentina no solo es lento en cuanto a tiempo por vuelta, que también, sino que aumenta drásticamente las posibilidades de salirnos de la pista. Algo que jamás deseamos, obviamente, pero aún menos en un circuito urbano en el que se va muy rápido. Vale, ¿y en qué afecta todo esto realmente a los pilotos? Pues muy sencillo. Significa que la diferencia entre los buenos y los mejores será mayor de lo habitual. Los pilotos simplemente buenos tendrán que ser más cautelosos, yendo un poco por debajo del límite en las curvas más difíciles y no pasar tan cerca de las paredes en la salida de las curvas. Y eso, por supuesto, les va a costar tiempo por vuelta. Pero los mejores pilotos, en cambio, se sentirán más cómodos a la hora de correr riesgos, aunque en su opinión simplemente estarán yendo rápido. Por lo tanto, la diferencia entre ellos probablemente será importante. Aunque, como el circuito de Las Vegas no tiene demasiadas curvas, tampoco se notará tanto. Luego, desde la perspectiva de la conducción, espero que el fin de semana sea interesante y potencialmente caótico. Aunque, si pensamos en el primer año en Bakú, ¿recordáis? Todo el mundo pronosticaba muchos chochos de seguridad, muchos chechicar. Y en esa primera carrera no hubo ninguno. Aunque quizás me equivoque, pero lo compensaron con creces después de ese primer año. Y no son solo las temperaturas bajas lo que va a dificultar las cosas para los pilotos. Se trata de un circuito nuevo sobre una superficie nueva. Por supuesto, no es una superficie nueva de dos semanas, como la que vimos en Turquía en 2020. Aquella que Luis dijo que era una mierda con M mayúscula. Pero está completamente virgen. Ningún coche de carreras ha rodado todavía allí. Y tampoco corre ninguna otra categoría ese mismo fin de semana. Lo que significa que no hay nadie para ayudar a limpiar el circuito de Las Vegas. Las primeras sesiones de libres van a ser increíblemente resbaladizas. Después tenemos el diseño de la pista en sí. Básicamente, no hay muchas curvas. Y hay una recta de 1,9 kilómetros. Menos curvas significa menos carga para los neumáticos. Y por lo tanto, menos temperatura. Luego, menos zonas de frenada significa menos carga para los neumáticos. Menos temperatura de los frenos. Y por lo tanto, menos temperatura de los neumáticos. Y las rectas largas significan que los neumáticos no estarán trabajando tan duro. Y por lo tanto, menos temperatura de los neumáticos. Y con esa recta larga, los equipos utilizarán una configuración de baja carga aerodinámica. Lo que significa, una vez más, menos temperatura de los neumáticos. Sí, si eres un neumático, tendrás serias dificultades para calentarte. En una entrevista, Nico Hülkenberg dijo, cuando sales por ese tipo de temperaturas en pista, es complicado. Va a ser diferente. Será un desafío distinto. En lugar de mantener los neumáticos fríos, hay que hacer algo para calentarlos. ¿Podrán los neumáticos calentarse lo suficiente? ¿O los pilotos irán deslizando por el circuito, como vimos en Turquía 2020? Los equipos saben que va a hacer frío. Y por lo tanto, habrán explorado soluciones. Además, si revisas la meteo para ese fin de semana, en realidad no parece que vaya a ser tan malo. Pero lo que sí podría ser realmente un desafío, es cuánto tiempo se necesita para que los neumáticos alcancen la temperatura adecuada. Alex Albon dijo que esperaba necesitar 3 o 4 vueltas de preparación de neumáticos antes de iniciar una vuelta rápida. Por lo tanto, es probable que veamos a los pilotos tratando de aumentar la temperatura de los neumáticos gradualmente. Porque si presionan demasiado, solo se sobrecalienta la superficie del neumático, no todo el núcleo. Y podría parecer algo de graining. Así que, necesitar 3 o 4 vueltas durante la quali para alcanzar la temperatura no es ideal. Pero tampoco es el fin del mundo. El gran problema podría ocurrir durante la carrera. Si hay un coche de seguridad, ya sea real o virtual, los pilotos tendrán serias dificultades para mantener la temperatura de los neumáticos. No solo tendrán una temperatura de pista fría, que también, y menos carga en los neumáticos, sino que, si están a mitad de un steam, también tendrán menos banda de rodadura de goma en los neumáticos, lo cual significa que aún será más difícil calentar el neumático. De manera que, si hay un periodo de safety car y estamos en un punto razonable de los steams, probablemente veremos a los pilotos entrar a por un juego de neumáticos ya no nuevo, que también, sino calientes. Y si no, los reinicios serán muy interesantes. También podríamos ver aflorar las diferencias en el estilo de conducción de los pilotos. Cuando Jenson Button estaba en McLaren, dijo que gran parte de la diferencia de rendimiento entre él y Hamilton era que Lewis trabajaba más los neumáticos y podía mantenerlos vivos por más tiempo. Entonces, en base a eso, pudimos ver que a los Ferrari les fue bien aquí, con su mayor desgaje de neumáticos. Y podríamos ver a algunos pilotos tener dificultades. Piensa en lo fino que suele ser Pérez con sus neumáticos. Pues aquí tendrá que adaptarse para presionarlos mucho más. Bien, ¿y qué pueden hacer los equipos para generar más temperatura en los neumáticos? Lo primero sería añadir más carga aerodinámica, pero si lo haces en un circuito como este, serías un blanco fácil en las rectas. Lo segundo sería poner más presión de lo normal en los neumáticos, lo cual también aumentaría la temperatura. De hecho, mientras estábamos grabando esto, Pirelli publicó sus presiones mínimas de neumáticos para ese fin de semana, que son 1,86 bares en la parte delantera y 1,68 en la parte trasera. Eso es significativamente más que los 1,58 y 1,44 de la última carrera en Brasil. Recuerda que incluso esas presiones son más altas de lo que los equipos querrían para un funcionamiento normal. Así que Pirelli, digamos que está imponiendo a los equipos presiones más altas para aumentar la velocidad a la que se caliente el neumático. Y en tercer lugar, y aquí estamos especulando, sería tener algo más de convergencia en la parte delantera y trasera. La convergencia es la diferencia entre la dirección del neumático y la dirección que lleve el coche. De hecho, hemos hecho un vídeo recientemente sobre esto. Básicamente, los Ford La1 tienen unos pocos milímetros de convergencia en la parte delantera y convergencia en la parte trasera. Pero, si la temperatura de los neumáticos va a ser un problema, podrían aumentar esa convergencia. ¿Para qué? Pues para que el neumático se arrastre más, incluso cuando el coche va recto, y eso genere calor. Es exactamente lo mismo que hizo Mercedes con su sistema DAS en 2020. Entonces, ¿hasta qué punto será realmente un problema? Personalmente, creo que los equipos y los pilotos podrán hacer que sus neumáticos funcionen bastante bien en condiciones normales. Sin embargo, después de la parada en boxes o de un periodo de safety car, creo que será un verdadero desafío para los pilotos. De todos modos, me encanta cuando las cosas se ponen chungas. Y los equipos y pilotos tienen que pensar en nuevos problemas, nuevos circuitos o condiciones difíciles. Y también hay preocupaciones sobre cómo se comportarán las unidades de potencia con esas temperaturas tan bajas. Pero eso lo dejamos ya para otro vídeo. Por cierto, si alguna vez te has preguntado cuáles son los cambios de setup más importantes en la Fórmula 1, descúbrelo aquí mismo con un exingeniero. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.